La otra cosa de la que quería hablar este sábado es esta carta que ha escrito un tal Winston Marshall, ¿vale? Que es un músico, bueno, era un músico, de una banda que se llamaba Manford & Sons De las que os contaría un pequeño, una pequeña anécdota, pero Fernanda no me deja, ¿vale? ¿Vale? Es esta banda de aquí Es esta banda de aquí y son, pues eso, un grupo pop y todo el rollo, ¿vale? Entonces este de aquí, ¿vale? Que creo que es Winston Marshall, se llama, es el bajista o toca el banjo O toca algún instrumento extraño que yo no conozco Pero esta es la banda, ¿vale? Y tienen canciones que no os voy a poner porque probablemente me salte el copy Pero son muy populares y probablemente las habréis escuchado Y es una banda que tiene muchísimo éxito, un éxito internacional y llenan estadios y toda esta mierda Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que este señor Este señor llamado Winston Marshall, uno de los cofundadores de la banda esta Pues habría dejado la marcha Entonces ha escrito este artículo, que lo publicó en Medium Pero que luego Newsweek lo ha pillado también Está en inglés, pero yo os lo voy a traducir Es bastante largo, pero me parece interesante Me parece muy guay el artículo, lo que ha escrito el tío Y me gustaría, tío, molaría que se trabajese al español y que lo intentase publicar en algún periódico en español Porque me parece bastante relevante las cosas que dice este tío ¿Vale? Dice, me encantaran esas primeras giras Rebotando en un suduroso escenario en alguna catacumba de Edimburgo Cuando al día siguiente teníamos que llegar a un concierto en Kandem antes del almuerzo No podíamos caber los cuatro En el W Polo este que llevaban Creo que fue Ben quien sacó la pajita y tuvo que seguir en tren con su teclado Es decir, que ni siquiera cabían todos en el coche Y algunos de ellos pues tenían que ir en otros medios de transporte Recuerdo haberlo bajado por la M6 durante la noche Con los muchachos dormidos a mi lado Lo logramos, pero mi voz lamentablemente no lo hizo Completamente disparada por el cansancio Tuve que imitar mis armonías Estar en Moon for and Sons era algo estimulante Cada concierto fue su propia aventura Cada concierto tiene su propia historia Ya sean odiseas a través de las islas escocesas O espectáculos en el Soho ¿Dónde dormiríamos esa noche? Albergues en Fort Williams Pisos de pubs en Ipswich Incluso el Travelodge en Carlyle Mantiene una especie de encanto en mi mente Vimos el país y luego mientras las cosas crecían milagrosamente El mundo Todo el tiempo haciendo lo que amábamos Música y no cualquier música Estas canciones significaron algo Se sentían importantes para mí Canciones con mensajes de esperanza y amor Estaba rodeado por tres compositores de canciones sumamente talentosos Y Marcus, nuestro cantante, con una voz de uno en un millón Una voz que puede imponer tanto a un campo de 80.000 personas Como en la intimidad de un salón Avance rápido 10 años Y estábamos tocando esas mismas canciones todas las noches en estadios Volando en primera clase y alojándonos en hoteles de lujo Y nos pagaban generosamente por hacerlo Fui un chico afortunado El otro día hablábamos de esto De saber conocer cuando alguien había tenido suerte Evidentemente Para llegar a convertirte en un grupo como este Aparte de mucho trabajo Y darle mucha caña También tienes que tener mucha sueño Mucha suerte, evidentemente Dice En el escenario a mi izquierda Ted Un oso rugiente con su contrabajo volando por encima de él A mi derecha Ben Con su incomparable pasión por la música Golpeando las teclas Y Marcus guiándonos con toda la fuerza de un huracán O con toda la ternura de una brisa Según lo que demandará la canción Qué bendición fue estar tan cerca de un talento como el de ellos Con inmenso orgullo recordaré el tiempo que pasé con Man for And Sons Un legado de canciones que creo que resistirá la prueba de las edades Lo que hemos logrado juntos ha superado con creces Las fantasías más salvajes de este idiota de Moorlake ¿Quién en su sano juicio se alejaría voluntariamente de esto? Dice Bueno, resulta que yo lo haría Y como puede imaginar No ha sido una decisión fácil Dice A principios de marzo Tuiteé al periodista estadounidense Anding Go Vale, os voy a decir quién es Anding Go Anding Go Es un periodista Asiático Homosexual Que escribió este libro Vale, que se llamaba And Mask Que era pues una especie de testimonio Dentro que más o menos desarticulaba Cómo funcionaba Antifa en Estados Unidos David Santos está haciendo una raid Muchísimas gracias David Te debo una Te debo unas cuantas a lo mejor Entonces este periodista Anding Go Estaba escribiendo una Bueno, no estaba escribiendo Escribía un libro Donde desenmascaraba Antifa Decía Dentro del plan radical de Antifa Para destruir la democracia Algo que evidentemente No nos debe extrañar Cuando Antifa Es un grupo Evidentemente Antifascista Pero también es un grupo Comunista Es decir Es Antidemócrata En todos los sentidos posibles Y muchas veces Como ya sabéis Y como hemos visto en este canal Desde De alguna manera La coartada Del antifascismo Muchas veces Se esconden Unas posiciones Y una voluntad Tremendamente totalitaria Incluso pues Se ha dado con agresiones A votantes conservadores Etcétera 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 ¿Qué es lo que sucede? Que esto públicamente Esto en la opinión Pública Dominante World Progresista De Estados Unidos Vale Meterse con Antifa Que son claramente Pues un grupo De violentos radicales Que no dudan Ya os digo En utilizar la violencia Y se ha visto Y está documentado En muchísimos vídeos Para atentar Contra los que ellos Entienden que son el enemigo Es decir Todos aquellos Que no piensen como ellos Todos aquellos Que sean conservadores Liberales Etcétera 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 Entonces ¿Qué pasa? Que Anding Go Vale Os voy a enseñar A lo mejor Un pequeño vídeo Anding Go Que es este periodista Al que Es este ¿Vale? Este estaba En una A partir de aquí Decidió escribir El libro Pero un periodista Asiático Y estaba en una Concentración De Antifa Y entonces Le agredieron Muy fuerte Porque representaba A lo mejor Unos medios Que no le gustaban Y demás Y aquí le vemos Como le están Tirando Movidas Le están Le están Le están Le están Lanzando Huevos Le están Pegando Y demás Entonces le están Insultando La gente Le graba Mientras va Gente detrás Le lanza Más cosas Se acerca A este Por aquí Bueno Antifa Un grupo De amor Y de gente Pero bueno Todo esto Está justificadísimo ¿Vale? Porque ya sabéis Que todo lo que hace Esta gente Es Ojito No te metas Con nosotros Por favor Entonces ¿Qué pasa? Este señor Escribió Un libro Hablando Sobre cómo La extrema izquierda Se estaba organizando En Estados Unidos Y cómo actuaba La extrema izquierda Y básicamente Lo estaba desenmascarando En este libro Se ha llamado Unmasked Sin más Entonces ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error Del músico este De Man for Samson Que a lo mejor No estaba tan metido En todo el discurso político Que había tan polarizado En esos momentos? ¿Qué le pasó? Dice A principios de marzo Tuiteé al periodista Estadounidense Andy Ngou Autor del bestseller Del New York Times Unmasked Y le escribió esto Felicitaciones Señor Ngou Finalmente tuve tiempo Para leer Tu importante libro Eres un hombre valiente Tremendo Tremendo Pecado Es decir Ya simplemente decirle A alguien Joder Me ha gustado tu libro En el que desenmascaras Y desarticulas Estos grupos de violentos De los que hemos visto En repetidas ocasiones Vale Ya sea Destruir mobiliario Eh Pegar a gente Golpear con cadenas Echar spray de pimienta Además normalmente Para petados en el anonimato Con máscaras y demás Simplemente le puso Oye eres un hombre valiente Por hacer esto De publicar sobre libros Para este señor Para este cantante de pop Publicar sobre libros Había sido un tema importante De mis redes sociales Durante la pandemia Creía que este tweet Era tan inocuo Como los demás Que equivocado Resultó estar En el transcurso De 24 horas Fui tendencia Con decenas De miles de retuits Y comentarios De gente enfadada No pude prever Que mi comentario Sobre un libro crítico Con la extrema izquierda Podría interpretarse Como la aprobación De la igualmente Abominable Extrema derecha Nada más lejos De la verdad Trece miembros De mi familia Fueron asesinados En los campos De concentración Del holocausto Mi abuela A diferencia de sus primos Tías y tíos Sobrevivió Ella y yo Éramos cercanos Mi familia Conoce muy bien Los males del fascismo Por decirlo menos Llamarme fascista Era increíblemente ridículo He tenido muchos abusos A lo largo de los años Después de todo Soy un Soy alguien Que toca el banjo Pero esto Era otro nivel Y debido a nuestra asociación Mis amigos Mis compañeros de banda También lo estaban entendiendo Me tomó más de un momento Comprender Lo angustioso Que era para ellos A pesar de ser Cuatro personas A los ojos del público Éramos una unidad Además es el nombre De nuestro cantante En la lata Ese nombre Estaba siendo arrastrado Por algunas acusaciones Bastante feas Como resultado De mi tweet De un tweet En el que ya digo Le decía Al periodista este Que había escrito Un libro sobre Antifa Oye Que valiente tu libro Gracias por escribir esto La angustia Que les trajo a ellos Y a sus familias Ese fin de semana Lo lamentaré para siempre Lo siento sinceramente Por eso Sin querer Los había metido En un tema Divisivo Y totémico Las emociones Estaban altas A pesar de la presión Para rechazarme Me invitaron A continuar con la banda Eso requirió valor Particularmente En la era llamada De la cultura De la cancelación Me disculpé Y acepté Dar un paso atrás Temporalmente Como era de esperar Otra mafia viral Vino detrás de mí Esta vez por el pecado De disculparse Porque el tío se disculpó Algo que hay que hacer Y siempre hemos dicho Nunca 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 Hay que disculparse Con esta peña A no ser que creas Que lo que realmente Has hecho Es algo Que no deberías Haber hecho Y demás Este señor Cometió El error De disculparse Por haberle dicho A un periodista Oye felicidades Finalmente me he leído Tu libro Es un trabajo importante Eres un tío Valiente Un libro En el que se hablaba De forma crítica De un movimiento Como Antifa De extrema izquierda ¿Vale? Vale Nunca Hay que disculparse A no ser que de repente Diga Hostia La he ligado Aquí tenemos fotos De Andy Ngou ¿Vale? En plan En un En un rally De la All Right Haciendo el saludo fascista Y diciendo Hi Hitler Si eso Que te puedes equivocar Todos nos podemos equivocar ¿Vale? Si sinceramente pensamos Que nos habíamos equivocado Disculparos Pero si realmente Tú no piensas Que te hayas equivocado No Te disculpes Nunca De como era de esperar Otra mafia Vino detrás de mí Esta vez por el pecado De disculparse Luego siguieron Artículos difamatorios Que me llamaban De derechas Y cosas así Aunque no hay nada malo En ser conservador Cuando me veo Obligado a etiquetarme Políticamente Me muevo entre las coordenadas De centrista Liberal O lo que es más honesto O lo que es más honesto Un poco de esto Y un poco de aquello Que me parece Lo más puto sano Del mundo De ser etiquetado Erróneamente Solo demuestra Cómo se ha convertido El discurso político En algo binario Yo había criticado A la izquierda Así que debo de ser La derecha O eso dice su lógica ¿Por qué me disculpé? Dice el chico este Explica el chico este Y aquí pone una cita De Alexander Solzhenitsyn Que es otra cosa Que probablemente Haría que le volviesen A cancelar Pero como ya ha sido cancelado Y ya ha salido de la banda De Man For An Son Ya os digo Una banda Si no la conocéis Tío Ponedos una puta canción Porque son Hiper hiper tochos Y son muy buenos Te frotate los ojos Y purifica tu corazón Y premia por encima De todo en el mundo A quienes te amen Y te deseen lo mejor Alexander Solzhenitsyn Escribió una vez Alexander Solzhenitsyn También escribió Para los que no lo sepan Archipelago Gulat ¿Vale? Donde de alguna manera Desarticulaba Lo que era el régimen De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas En la manía del momento Estaba desesperado Por proteger a mis compañeros De banda Por eso se disculpó Porque pensó Hostia es que esto No solo me afecta a mi Sino que afecta Pues a mis hermanos Tío El nido de avispas Que había golpeado Sin darme cuenta Había desatado Un enjambre de corazones negros Sobre ellos y sus familias No quería que sufrieran Por mis acciones Eran mi prioridad En segundo lugar Estaba sinceramente abierto Al hecho de que tal vez No sabía algo Sobre el autor o su obra Dice En segundo lugar Estaba sinceramente abierto Al hecho de que tal vez No sabía algo Sobre el autor o su obra Coraje Es lo que se necesita Para ponerse de pie Y hablar Dijo Churchill una vez El coraje Es también lo que se necesita Para sentarse Y escuchar Y entonces Escuché He pasado mucho tiempo Reflexionando Leyendo y escuchando La verdad es que Mi comentario Sobre un libro Que documenta A la extrema izquierda Y sus actividades No es de ninguna manera Un respaldo A la igualmente repugnante Extrema derecha La verdad es que Informar sobre el extremismo Con el gran riesgo De poner en peligro A uno mismo Es sin duda valiente Que es lo que le había dicho Al señor este También siento Que mi disculpa anterior Participa en pequeña medida En la mentira De que tal extremismo No existe O peor aún Es una fuerza De bien Es una fuerza Para el bien It's a force for good Dicen aquí Esto es algo Que luego al tío También reconcomió Porque dije Hostias A lo mejor Mi disculpa Se interpreta Como que De alguna manera Eh El extremismo De izquierdas El extremismo De antifa Que está bien documentado Y se puede ver En infinidad de vídeos Vale Que no es una organización De paz y de amor Ni siquiera ellos Se claman como eso Existe Y es malo Pero eso es algo Que hay una parte importante De la izquierda Diría casi toda la parte Importante De la izquierda hegemónica En Estados Unidos Y probablemente También en España Se niega a ver Se niega a entender Vale Que hay grupos De radicales Que proponen Unas fórmulas Totalitarias A la hora De entender la realidad Y a la hora De cancelar O señalar a las personas Y las personas Que serían aptas Para vivir en sociedad O que deberían De ser excluidas Y se debería dar Su muerte social También siento Que mi disculpa anterior Participó en pequeña medida En la mentira De que tal extremismo No existe O peor aún Que es una fuerza Para el bien Entonces ¿Por qué dejar la banda? En vísperas De su partida a Occidente Solzhenitsin Publicó un ensayo titulado No vivir según las mentiras Lo he leído muchas veces Desde el incidente De principios de marzo Todavía me conmueve Profundamente Y esto es lo que decía El ensayo Y el que no es Lo suficientemente Valiente Para defender su alma No dejes que se enorgullezca De sus puntos de vista Progresistas Y no dejes que se jacte De ser un académico O un artista de pueblo Una figura distinguida O un general Que se diga a sí mismo Soy parte de la manada Y un cobarde Me da lo mismo Siempre que me alimenten Y me mantengan caliente C para mí Hablar sobre lo que he aprendido En un tema tan comprovertido Que inevitablemente Traerá más problemas A mis compañeros de banda Mi amor Lealtad y responsabilidad Hacia ellos No puede permitir eso Podría quedarme Y seguir Autocensurándome Pero erosionaría Mi sentido de integridad Muerde mi conciencia Ya sentí Ese comienzo La única forma de avanzar Para mí es dejar la banda Espero que al distanciamiento De ellos Pueda decir lo que pienso Sin que ellos sufran Las consecuencias Me voy con amor En mi corazón Y les deseo A esos tres chicos Lo mejor No tengo ninguna duda De que sus estrellas Brillarán en el futuro Continuaré mi trabajo Con Hong Kong Line Cup Y espero nuevos proyectos creativos Así como hablar Y escribir Sobre una variedad de temas Por desafiantes que sean Winston Marshall Es músico y cofundador No sé qué Ex miembro de la banda Man for and Son Este artículo Apareció originalmente En Medium Se reimprime Con permiso del autor Las opiniones De este artículo Pertenecen al autor Y exclusivamente Al autor ¿Vale? Y es que he leído Esta tarde Han compartido En un grupo Que tenemos Además David Sandro Está también en ese grupo Han compartido Este artículo En inglés Y me lo he leído Tío Y es que me ha dejado Bastante flipado ¿Vale? Me ha dejado Bastante flipado Hay un meme Que sale por ahí ¿Sabes? De Lisa Kudru Lisa Kudru Que es una de las chicas De Friends Vale Este vídeo De lo de Las voces De los conservadores Están siendo A ver si lo encuentro Aquí está Dice Las voces De los conservadores Están siendo silenciadas Y es como una especie De meme Que hace De tal En los que Dice No nos dejan decirlo Pero tú ya lo sabes De las voces De los conservadores Están siendo silenciadas Y más o menos la broma Es que la tía esta Dice que las voces De los conservadores Están siendo silenciadas Mientras aparece En Pues en múltiples cadenas De radio En múltiples cadenas De televisión En muchísimos podcasts En la Fox Escribe un libro Que está en todas las estanterías Mientras dice Las voces De los conservadores Están siendo silenciadas Como queriendo decir Realmente Estos conservadores Esta gente De derechas Que se queja De que hay una censura Contra ellos Que las voces De los conservadores Están siendo silenciadas No es exactamente así ¿Vale? No es exactamente así Evidentemente Todavía no vivimos En Corea del Norte Evidentemente Todavía no vivimos En una sociedad Donde Te pueden Matar Por tus pensamientos Políticos O meterte en la cárcel Dependiendo De como sean Tus pensamientos Políticos Y de como Los expreses Claro Todavía no vivimos En esa sociedad Pero no es Demasiado Descabellado Pensar Que hay gente ¿Vale? La gente Que ha hecho Que este chaval Tenga que dejar La banda Y que por poner Un puto comentario De mierda Sobre un libro En el que era crítico Con el movimiento Antifa Con el que hay que ser Crítico Si se tiene cierto Sentido común Un mínimo sentido común Haya tenido Como consecuencia Su muerte cultural Porque hay una hegemonía Cultural De esta izquierda Porque si no hubiese Una hegemonía cultural De esta izquierda Este señor No habría tenido Por qué dejar esta banda Y no habría tenido Por qué autocensurarse De forma sistemática Si este señor Hubiese puesto Yo que sé Un Vamos allá Blacklight Matters Acompañado con la foto De unos señores Arrodillándose Con una ciudad De Detroit En llamas detrás Este señor No le habría pasado nada Algunas cuentas conservadoras Se hubieran metido con él Le hubieran llamado Inves Pero no hubiera pasado nada No lo hubieran criticado Desde los medios de comunicación No lo hubieran cancelado No se hubiese montado La que se ha montado Pero como este señor Simplemente puso Un mensaje de apoyo Para un periodista Que habría escrito Un libro Que era crítico Con Antifa A este señor Se le cancela Y este señor Tiene que pasar por todo esto Todo el grupo señalado Se le llamaban como All writers Nazis Fascistas Etcétera 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 Una auténtica salvajada Y eso es a lo que se refiere La derecha O los conservadores Por así decirlo Cuando dicen Que sus voces Están siendo silenciadas No significa Que no puedan hablar No significa Que no tengan podcast Que no puedan ir Al podcast de Joe Rogan O que no puedan Entrevistarse con Ben Shapiro O que no puedan Escribir un libro Y que lo publique Un editorial Y que esté encima Pues evidentemente Porque el 50% De la sociedad Resulta que no es Progre Resulta que no es Wok Muchísimas gracias Chema Alto Ese es básicamente El 50% De la sociedad Entonces evidentemente Hace falta Pues un ejercicio De totalitarismo Y autoritarismo Mucho más fuerte Para callar a toda esta peña Pero es una puta realidad Que existe una cierta Hegemonía cultural Con unas presiones Muy fuertes Para que dentro De ciertos ambientes Y ciertas coordenadas Esto Que hizo este chico Sea algo Impensable ¿Vale? Y que un comentario Que para él Era completamente Muy ingenuo Por una parte Completamente Aséptico De repente Se convierta ¿Vale? Este señor Es de extrema derecha Vamos a cancelarle Vamos a tal Vamos a tal Y al final Hasta que Se lo cargan Y tenga que dejar la banda Porque si no veía Como se llevaba Toda la banda Por delante La editorial del mundo Bla 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 Sergio Los que asaltan Los comercios Los que destrozan El mobiliario político Los que tiran piedras Siempre son los mismos Y todos sabemos Quienes son A ver No voy a decir Que siempre sean los mismos Pero la mayoría De las veces son ellos ¿Sabes? Además el tío Lo dice claro ¿Sabes? Lo que pasa es que Ahora mismo A la extrema derecha No se la blanquea Ojo Que no quiere decir Que si hay un cambio De paradigma De repente Se empiece a blanquear A la extrema derecha O se polarice Tanto la sociedad Que poco a poco La extrema derecha Empieza a incorporarse Al discurso político La extrema derecha Ahora mismo Si empieza a coger fuerza Siempre 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 Va a ser una consecuencia De esto De esta mierda Pero ahora mismo Los que se blanquean Precisamente No es a la extrema derecha Precisamente No lo es ¿Vale? Porque si alguien No sé tío Es que no se me ocurre a nadie Al que o sea Si alguien por ejemplo Escribe un artículo Un libro En el que se mete Se introduce Dentro del grupo De la old right De nacionalistas De etnonacionalistas Que creen en la supremacía blanca ¿Vale? Y más o menos Los desarticula Y los desentraña Y los critica Y demás Cualquier persona Ya sea conservador Liberal De izquierda De derechas Puede escribir un tweet Diciendo Oye tío Antonio Salas Me he leído tu diario De un skin Que valiente Que gran trabajo has hecho Que maravilla Cualquiera lo puede hacer Nadie te cancela Nadie te dice nada Muy bien trabajo periodista Está muy bien Ahora Si lo dices en el sentido contrario Sí Ahí sí ¿Vale? Nadie protege a los skins Nadie protege a la Isabel Peralta Nadie del PP Se ha echado la mano ¡Ay Dios mío! Nadie de Vox Va a salirse de su camino Bueno A lo mejor algún loco por ahí sí Pero en principio Casi nadie de Vox O nadie institucionalmente O nadie públicamente De Vox De su camino Saliría de su camino Para defender a Isabel Peralta Nadie Y desde luego No se cancelaría a nadie Por señalar a Isabel Peralta Y decir Mira que locura esta gente Que todavía Con la división azul Y haciendo sus rituales Nacionalsocialistas y demás Pero cuando lo haces con los otros Cuando dices No tú Mira la extrema izquierda Cómo la está liando papá Mira lo que están haciendo Mira en las universidades Cómo la lían Mira a esta chica La que han de echar Bueno es que podemos ver Bueno es que no lo quiero Porque me lo van a censurar Pero Es igual No lo voy a poner Esperamos Toda la documentación Está en YouTube Para que la pilléis Chicos Lamentable Lamentable Cualquier Cualquier Cuatro